Un saludo amigos, les habla Aarón Castro, el autor del viejo libro de Sechar para Automatización Para platicarles un poco sobre este material, el libro de 25 hacks Ya he tenido oportunidad de platicar con algunos colegas de aquí de México, de Sudamérica, de Centroamérica Que me ha dado mucho gusto que utilizaron el libro anterior y espero les haya resultado útil En este material pues tratamos de rescatar varias cosas que gustaron acá Aquí la gran diferencia es que nada más nos enfocamos a los micros, a los piques y a los ARM Con una otra fabricante que se llama Wisnet Completamente enfocado al internet de las cosas que anda ya tiene rato de moda y sigue bastante fuerte Ahora bien, en este caso somos dos autores, un colega y amigo, muy buen programador Arturo Sotelo Él se encargó más que nada de la parte de software, yo me fui más ahora al hardware Y a la parte de conservar el estilo explicativo del libro anterior Si ustedes lo compraron, recordarán que había secciones de tips Esto que me gusta mucho ponerlo de las historias, el lenguaje terrícola Explicar las cosas sin mucho rodeo Porque yo sé que los ingenieros de campo no tenemos ni mucha paciencia, ni mucho tiempo Entonces lo que queremos es quejar el prototipo y ya, irnos a descansar Entonces, está pensado así el libro, porque pues es el mundo en el que vivimos nosotros también Y como pueden ver, pues es nada más código, diagrama, electrónico y explicación y foto y se acabó No tiene ni mucha paja, ni mucho aire Entonces, te empieza desde cero, desde el prenderolet Pero lógicamente luego brinca ya la parte de wifi, de bluetooth, de usb, de puerto serial, de tcpip Crea un servidor, comunicarte con twitter Muchas cosas que pueden ser bastante prácticas Me han estado preguntando que si, por qué no, no tiene Por qué no hacer algo de arduino Yo no soy enemigo de arduino, quiero decirlo Pero ya a nivel de ingeniería, la verdad, si tú estás implementando todo con arduino Pues no es malo que sepas arduino, lo malo es que solo sepas arduino Y que te estés perdiendo de otros micros que te pueden ahorrar costo, que te pueden ahorrar mil cosas Entonces, por eso tiene uno que abrirse a otras posibilidades Más si estudiaste ingeniería, si ya te quemaste las pestañas Para aprender lo básico, desde las leyes de Kirchhoff Hasta sistemas digitales, o crear un compilador Pues ya de una vez entra a lo que te puede ahorrar dinero Entonces, el material básicamente es para ahorrar tiempo Y poder vender proyectos muy rápido Entonces, cualquier duda, pues me pueden contactar Ahí por el mismo correo de ventas, arroba multitecnología Y les mando un saludo